¡Hola! Bueno, pues estamos contentísimos de estar aquí. El hielo está fenomenal y las instituciones son muy buenas y estamos súper emocionados de estar aquí. Sí, tenemos muchas ganas de competir y nada, hoy ha sido la primera vez que hemos tocado el hielo de la Main Ring y ha sido increíble, una experiencia inolvidable. Es enorme, enorme la pista, increíble. Y bueno, estamos un poco cansados, pero bueno, a tope, clasificarnos para el programa largo, creo que es nuestro objetivo. Bueno, al final ya estar aquí es un regalo muy grande, era como el mayor objetivo que teníamos para esta temporada. Entonces, bueno, nosotros somos muy ambiciosos, así que nuestro objetivo es clasificarnos para el programa largo. Nos gustaría, bueno, es nuestro objetivo, pero bueno, ya solo con estar aquí y disfrutar de estos momentazos, pues merecemos la pena y estamos muy contentos.